No, nada, ¿sabes qué? Atendén, o sea, cosas que te estén invitando a almorzar con Mirta Lera. ¿Sabes qué? Cuando Mirta me invita a comer, ni un saludito la voy a mandar por envidiosa. Olis, monita Star. Es que no, no te puedo entrar a alguien, pero no te pongo por acá. Me siento como de 14 años. Es la primera vez como mujer, no me puedo jugar. No, basta, basta, basta. Termine volar. Basta. Atrás, atrás. No, falta, Lumero, no. No, ¿qué pretende usted de mí, Miguel Quesada? ¿Que soy una regalada? No, lo que pasa es que fueron tantos años de soledad, de rubro 59, de teléfonos que no me atienden. No, no, no me digas a rubro 59 y me dan ganas de salir corriendo. No, ¿a dónde vas? No se lo va a abrir. No, 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 yo no, seguro que querés irte con Alfredo, querés irte con Alfredo. No, ojo, 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 ojo con Alfredo, que se llega a enterar de todo esto, capaz de cometer una locura. No, qué suerte tiene, qué suerte, que es una mujer hermosa, inteligente, bonita, se preocupa por él. ¿Quién? ¡Vos! ¿Yo? Sí, vos. Ay, Miguel, qué pasión, qué pasión arrolladora. Sí. Besémonos. Besémonos. ¿Cómo? Y mucho, como si fuera esta noche la última vez. No, déjamelo por ahí que después yo te lo pongo. ¡Uy! ¡Uy, la pucha! ¡Toni! ¿Te encaraste a mi hermana? Sí, José, no te pongas un gol de vos, que me encaraste a mi hermana. Te encaraste a mi hermana, me rebotaste con una pelota de básquet. Sí. No entendés. Vení. Caminá tiempo conmigo, vení. No hace falta ser músico para entender. Esto. Un, dos, tres, cuatro. No entiendo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo la vas a encarar ahora con lo mal que estás? Acaba de pelear con el otro nabo. ¿Qué quiere que haga, José? Que espere que venga otro Gil y me la saque. No, no voy a dormir. Tranquila, hay muchas minas dando vueltas, ¿eh? Muchas minas. Yo la quiero a ella, loco. Tranquila. Vos me tenés que ayudar. ¿A qué? ¿Cómo a qué? ¿Qué comiste vos, duro? ¿Comiste? A ver, explicame una cosita. ¿Vos querés que venga otro Gil como Pablo y me la saque? No, no quiero que venga ningún Gil y me la saque. Porque es mía, Laurita. Bueno, lo que estábamos hablando... Sí, señor Miguel, que sale, llevo la fotocopia. La fotocopia, sí. Tres. ¿Tres? Ah, tres juegos, tres juegos. Tres juegos. Verso y reverso. ¿Vas a hacer esta fotocopia? No te hagas la disimulada conmigo, Mercedes, si yo me di cuenta de todo, ¿viste? Ay, Kimberly, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesitaba que estoy? Estoy haciendo locura. No, señor, viste, si no lo sabes vos, yo que sé qué querés que te diga. Lo único que yo te digo, Mercedes, es que acá, en mi cubículo, no, viste. Si vos querés chaparte con este, te me va a la caldera. Ay, Kimberly, te estoy... Es que después me viene Alfredo acá y se me pone a llorar, viste. Así que me llora y me llora como, como es, como es. Como Alfredo, como una Magdalena. Como eso me llora, Vite, y yo no sé. Ay, Chiquitina, ay, qué conmoción cerebral que tengo. Te voy a pedir un favor enorme por el cariño que no tenemos. Yo sé que muchas veces te cajoné tu legajo para que no te saquen de piso, pero por el amor que te tengo, por la amistad que tenemos, no le digas nada a nadie. Lo que viste recién, la tumba tenés que ser. Mirá, yo una tumba, viste, es así. Ay, pero aplícame mejor lo del cajonamiento ese que me hiciste, vos me cajonéate a mí. Ay, no sé juegos, no sé juegos. A ver, después te explico, gordita. ¡Te miente! Mentira. Soy buen tipo, soy honesto. Déjame terminar. Sí. Soy transparente. Sí. Soy humilde. No soy arrogante. ¿Y me vas a ayudar? Sí, te voy a ayudar, pero no te quiero. Ay, venido, que vos no sabés. Yo te quiero más. Yo no. Da un beso. Yo no, no, no. Tony, no te pongas, pero no te ayudo. No, 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 no. Ah, no, 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 no. A lo que me faltaba. No, no, no. Ah, son dos degenerados. No empeces a delirar porque no es así. Estábamos haciendo un chiste, una broma, ¿entendés? Ay, pero qué barato que se divierten los caballeros. No lo puedo creer. Y tus hermanos cuando se enteren, menos. Empezó la hora de la pavada. Me voy a dormir. No, no, no te vas a ningún lado. Expliqué esto y después te vas a dormir. No, no quiero explicarme nada. Entiendo lo que quieras. ¿Vos me querés explicar algo? Sí, que era una broma. No te vas a creer que me lo quiero tranzar a José. Mirá, yo te voy a explicar una sola cosa. Mientras que yo esté en esta casa, tratá de no cruzarte conmigo. Porque Martín es muy tolerante, pero yo no. Buen día. Buen día, príncipe. Ay, buen día. ¿Qué hora es? Las ocho. ¿Qué se levantaba tan temprano, turca? Ah, la monita. Me pidió pincha para ir a trabajar y bueno, se la tuve que dar. ¿Ya se fue a trabajar? Sí, tenés que hacer una nota para un equipo de la C. ¿Un equipo de...? Fuchimbal. ¿Un equipo de fútbol de la C? Yeah. ¿Y a dónde era? ¿En un hotel? No, no, no. Una concentración ahí en el vestuario. ¿Por qué vos me estás diciendo que le diste ropa de la que usás vos a la monita para que vaya a una concentración al vestuario de un equipo de fútbol de primera C? Sí, le estoy diciendo eso. ¿Y qué quiere? Que late a la pata de la cama. Ella es grande y hace lo que quiere. Se fue. ¿Qué club es? Bueno, no sé. Villa... Villa Pedraza o Villa. Oh, Pedraza, ¿no? Chau, mía. No se entiende, Debbie. ¿Cuántas veces por semana vas a terapia vos y tu muñequita, viste? Es una cosa de loco. No tiene gollete. Esto es una simple extorsión lo que estás haciendo. ¿Cómo una qué? ¿Una qué? ¿Un chantaje? Para no contarle a Alfredo la relación que estoy teniendo con Miguel. Sí, es eso, claro. Una extorsión, una extorsión. Está mal eso, está mal. ¿Por qué está mal? Además yo no tengo esa plata. ¿Cuánto necesitas? 500 pesos. Es un montón de plata. No la tengo ahora. Necesito un mes, 15 días al menos. O hacer unas llamadas, mover a mis contactos. No, no, no. Mirá, pará. ¡Alfru! ¡Alfru! ¡Marchu y mía están tuki-tuki! No, pará, pará. Dos horas dame. Dos horas me llamo a una amiga. No, una hora. No, una hora. ¿Dónde estás horas o nada? No, 80 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos que una hora. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿No te da vergüenza? ¿Que yo fui la única que te enseñó todo en esta empresa? ¿Que Alfredo te quería echar? ¿Quién te enseñó a manejar todo esto botoncito? ¡Marchu! ¿Qué hora me haces esto? Sí, bueno, Marchu, tengo que sobrevivir. ¿Qué querés que haga? ¿De qué querés que viva? O sea, nada. Volá, volá. Intenté todos los malabares en los semáforos y me caían todas las piotitas. Sí, yo te vi una vez. Bueno, dije, nada. Un desastre. No conseguí nada. Sí, saco 500 pesos. ¿Está perfecto o no? Bueno, está bien, también. Bueno, una horita, ¿sí? Después vengo. Chao, te quiero, amiga. Terminada. Me llamaste. ¿Qué? Me llamaste. Le habrá parecido, Alfredo. Yo no lo llamé a usted. ¿Usted escuchó que yo había dicho por acá, Alfredo? No dije, Alfredo. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿No me ve que estoy muy bien? Porque yo siempre preguntándome cosas. ¿Falucho? No sé dónde está Falucho. ¿Qué vivo con Falucho? ¿Yo cómo para saber dónde está Falucho? ¿Y el otro sinvergüenza? No hable así de Miguel, porque no es como Falucho. Tiene, tiene como otras aristas de su personalidad. Sí, claro. Usted no conoce. No, claro. Necesito un adelanto de sueldo. ¿Perdón? Necesito un adelanto de sueldo. ¿Tenés algún problema? No, sí. Bueno, no sé. Una amiga se lo rompió el televisor y se le quemó una lámpara. Sí, los televisorios no tienen lámpara. Pues el de ella sí. Quiere volver en blanco y negro y quiere instalar la lámpara. ¿Qué pasa el televisor? Falucho no me autoriza a otorgar ningún adelanto. ¿Y entonces qué hago? ¿Me lo presta usted? Voy a llamar al Banco Macro para que te tramiten rápido un préstamo personal. Está bien. Mire, por eso. Mírenla. Miren qué bonita. Che, ¿qué ondís? ¿Están seguros que me tengo que poner esto? Porque yo había traído otra pincha. Pero si estás hecho un bombón, por favor. Confía en nuestro buen gusto, monita. Es lo que se usa. Sí, en los cabarulos de constitución se usa. Pero escucha, ¿vos querés ser una estrella o no querés ser una estrella? Sí, pero yo además me quiero ganar el mango. Pero esta ropa es muy chiquita. Sí, escúchame. El papel es con las preguntas. Lo tengo arriba en la motorcasa. En la... Bueno, búscalo. Búscalo. Nos vemos juntos. Pero por favor, ¿qué pan dulce tiene? Y no llega a fin de año. Escúchame. La cámara, bien al ras del piso, ¿eh? Pónemela. Quiero que los tipos se vuelvan locos. Que les hierva la sangre. Dejalo, mis manos. Hoy hacemos 25. Mirá cómo te le digo. 25 puntos de rey. 25 puntos de rey. 25. Ay, hijo de mi alma. ¿Dónde te habías metido? Yo me estaba yendo a la comisaría para saber si estabas ahí. Todavía no estoy en cana, mamá. ¿Cómo todavía? Metete. ¿Qué hiciste? ¿En qué andas? Que, que no me asustéis. Bajá el rindón, mamá. Bajá el rindón y las preguntas las hago yo. Estoy harto, ¿entendés? Pero, ¿por qué me hablas de esa manera? Estoy harto de la mentira, de lo secretito, mamá. Me vas a decir la verdad de todo. A ver, si me vas a preguntar por la monita, ya te dije que... ¡Qué monita ni monita! ¡Basta con la monita! ¡Qué monita ni monita! Quiero saber la verdad, mamá. Pero, Kike... ¡No me enroque la bicha! ¡Basta! ¡No me enroque la bicha y me vas a decir todo! ¿Me vas a decir o no? ¿Pero qué es lo que te pasa, Kike? ¿Qué querés saber? ¿Qué te pasa? ¡¿Quién es mi papá?! Hola. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Estoy buscando a Esperanza Muñoz. Es una notera que tienen ustedes. Le dicen la monita. Es muy colorida. Muy simpática. Sí. ¿Qué? No, ¿cómo? Oíme. ¡Viejo! Soy Martín Quesada, viejo. ¿Y? ¿A reales de todo ya llevaste la monita al vestuario? Está en el vestuario. Y la están mirando que se la morfaló, mono. Y está todo organizadito ya, ¿no? Sí. Apenas arranca la nota, comienza el manoseo. Esto sí que va a ser para alquilar maldones. ¡Jones! Mira cómo está mi mamá. ¿Cómo le vas a caminar? ¿Cómo le vas a caminar? ¿Se te va a dar una idea? ¿Tú mirad lo voy a llamar? ¿Tú mirad lo voy a llamar? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¡Ole, ole, muchachos! ¡Ole, ole, muchachos! ¡Ole, ole! ¡Hola, Martina! ¡Buenos, bebé! ¿No te vas a quitar? ¡Eh, eh, eh! ¡Yo debo que te da respiración motoreca, papi! ¡Ale, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Correte, boludo! ¡Me tapas la cámara! ¡Ole, ole, estudios actuales! ¡Correte! Estamos aquí en una nueva edición de la bonita muñó y de que le hemos preguntado a los jugadores que todos se están preparando para el partido al sábado. Y ahora que estás acá, ¿cómo queremos? ¡No le hable de que me sacas el neutro! ¡Correte, que no es cierto! ¡Con qué no es cierto! ¡Pero que no sabéis si tienen alguna cámara! ¿Os parece que los muchachos vos, acercando que no ven a ver una niña y están sin niños alzaditos? ¡Vamos, muchachos! ¡Aquí te vamos a alzar! ¡Vamos, muchachos! ¡Date los niños, porque cómo van a hacer porque están un poco alzados! ¡A vos vamos a alzar! ¡Vamos, muchachos! ¡Cantáles! ¡Qué emoción! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué emoción! La mejor comida es la de hoy. Coca-Cola. Tomala buena. ¿Por qué tengo el corazón valiente? Prefiero amarte después perderte. La grabación de Sos Mi Vida y ganar fabulosos premios de Travegas por semana. Dale, animate a ganar. El deporte está dentro tuyo. Sácalo. Signia. ¡Adiós! ¡Tópatela! ¡Corten! 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 ¡Acude los corten! ¡Corten! ¡Corten! ¿Quién es mi papá? Tranquilízate, Quique No me hablé de esa manera Yo te hablo así, mamá Porque vos no me hablás con la verdad Quiero saber Tengo derecho a saber quién soy, mamá Enrique Oscar Ferretti, punto No hay nada más, Quique ¡Basta! No me enrosqués más, mamá Decime la verdad Decime la verdad ¿Quién es mi viejo? Es que no estoy segura ¿Pero con quién estuviste Con una manifestación de vikingo En la Plaza de Mayo Cuando me hiciste ¿Quién es tu viejo? Quiero saber quién soy Quiero saber quién soy Quiste loco Estoy loco, loco, sí Loco, loco, loco Y loco de ignorancia ¿Vos sabés quién es tu viejo? No Yo tampoco Y quiero saber Quiero saber quién es mi viejo Quiero saber La cigüeya y un repollo Y la cigüeya se suicidó Y el repollo se secó Quile Jesús me favorezca, Turca Gracias Me salvaste la vida Gracias, Turca ¡Cállate, Adolfo! Escúcheme La próxima vez que me despierten de la siesta hasta ahora Por una tontería semejante Yo dejo que su hijo la chubre, le aviso, ¿eh? ¿Quién es mi viejo? ¿Quién? Espera Por favor Dos y dos, treinta, tres, cincuenta Quinientos Acá está Esperá Toma Ahí está, agarra No, me alredí cuenta que no hay quinientos acá Sí hay quinientos Así y no hay quinientos Yo sé contar como hasta quince, Merchu Y no, acá no hay quinientos ¿Sabés qué pasa? Acá está mal lo que estás haciendo Porque esto es una extorsión No tiene nombre Lo que te debería darte vergüenza Sí tiene nombre Se llama Debbie No le cuenta nada a Alfred Siempre que Merchu le dé quinientos pesos Es así Además Escucha, mi silencio tiene un precio Que es un precio de amiga Que estoy haciendo que son quinientos pesos ¿Puedo escuchar lo que está diciendo? Que el que te digo Escuchando me parece fenómeno, Vita Y si es así que el silencio tiene precio ¿Cómo te parece fenómeno, Kimberly? Y bueno, es así, Mercedes Las cosas de los silencios se pagan, che A mí también Yo no te voy a decir quinientos pesos Pero algo me vas a tener que dar, viste Además que... ¿Qué quieren las dos? ¿De sangrarme? ¿Quieren mi alma también? Mirá, estoy contando acá Vos fíjate que yo le hago dos trabajos a ella Porque uno es no contarle nada al club Y el otro es hacerle gancho conmigo Y que mirá lo rozagante que está Tiene las mejillitas así como carne Terminala, llévate esta plata y terminame No hablemos más de este tema Escuchame una cosa Yo sabés que quiero que arreglemos así lo del curso Que ya estoy cansada de deber No, lo del curso me lo debés No, sí, siempre me lo decís Pero si vos me vas a deber a volver a quinientos ¡Suscríbete al canal!